Hola a todos, os vamos a hablar en este vídeo de una aplicación muy interesante de productividad y sobre todo de una utilidad muy práctica que son las contraseñas, OnePassword. Es un gestor de contraseñas muy completo que nos va a permitir gestionar no solo las contraseñas de nuestro iPad, sino que además como cuenta con aplicación y servicios en casi todas las plataformas, por ejemplo también en nuestro iPhone o en nuestro Mac, vamos a poder gestionar todas estas contraseñas en cualquier dispositivo que tengamos asociado a nuestra cuenta de OnePassword y con esta aplicación. Lo primero que se nos presenta es una bóveda general, aquí tenemos que escribir una primera contraseña, una contraseña maestra que nos va a permitir proteger todas las contraseñas que guardemos dentro de la aplicación de OnePassword. Vamos a ver que aquí se nos presentan diferentes categorías y credenciales, pero vamos al principio que son los ajustes. Aquí es muy interesante porque nos va a permitir crear estas bóvedas que os comentábamos para crear primero la principal en donde vamos a poder alojar todas nuestras contraseñas, pero que también con una opción de Pro vamos a poder crear distintas bóvedas de contraseñas, por ejemplo para ámbito empresarial o para otros usuarios. Nosotros nos quedamos con esta bóveda principal que vamos a poder incluso como decimos sincronizar, sincronizar mediante iCloud, Dropbox o usando Wi-Fi. Vamos a nosotros a utilizar el servicio de Apple, el servicio de iCloud. Algo interesante es la seguridad, aquí como veis podemos establecer códigos PIN para bloquear a salir, bloqueo automático, etc. Esto es digamos que una manera que tiene la aplicación de bloquear el acceso en cualquier manera. Vamos a ver primero de todo como aquí en lo que es las categorías nos va a permitir crear primero de todo contraseñas de credenciales para iniciar sesión en sitios web como por ejemplo es Facebook, son redes sociales, son páginas a las que estemos registrados, pero también nos va a permitir introducir los datos de tarjetas de crédito para realizar compras en línea con facilidad, por ejemplo en la web de katwin.com o en otras redes de e-commerce. También podremos tener identidades para rellenar formularios de forma rápida. Imaginaos por ejemplo formularios de registro de una página web. Aquí podemos seleccionar diferentes categorías, incluso creando notas seguras. Si queramos un inicio de sesión, aquí como veis nos dan diferentes opciones, páginas muy comunes aunque podemos nosotros crear muchas más. Por ejemplo vamos a una cuenta de Google, aquí pondríamos nuestra cuenta de Google, nuestra contraseña que podríamos incluso generar. Esto es muy interesante porque no solo podemos utilizar para guardar nuestra contraseña sino que podemos generar nuevas contraseñas que como veis son muy complejas. Esto es todo a favor de nuestra seguridad, para que nadie lo consiga encontrar. No os preocupéis porque no pasa nada si es muy compleja, de hecho es mucho mejor y no tenemos que recordarla porque la aplicación lo va a hacer por nosotros. Vamos a ver cómo ahora lo guardamos y el inicio de sesión ha quedado guardado en nuestra cuenta de OnePassword. Luego, ¿cómo vamos a acceder a la misma? Pues vamos a verlo. Tenemos esta bola del mundo que incluye dentro de la propia aplicación un navegador seguro. Si ahora nosotros nos vamos a nuestra cuenta de Google, como veis aquí nosotros meteríamos a mano nuestra cuenta de usuario y nuestra contraseña, pero si pulsamos aquí a esta especie de llave, tenemos la posibilidad de iniciar sesión ya con nuestra cuenta. Como veis automáticamente ha introducido nuestro usuario, en este caso nuestro correo, y también nuestra contraseña que ha sido muy larga, muy compleja. De este modo no tendremos ningún tipo de problema para acceder a esta sesión. Igual que hemos hecho con esta cuenta de Google, podemos ir agregando todos nuestros inicios de sesión para que no tengamos problemas, tanto desde el iPad como nuestros dispositivos con OnePassword, acceder a las mismas. Podemos incluir notas seguras o, como decimos, tarjetas de crédito. Esto funciona exactamente igual, la tarjeta, todos nuestros datos van a quedar almacenados totalmente seguros dentro de OnePassword. Y también vamos a poder, de ese modo, rellenar cuando nos solicite el pago por nuestra tarjeta en un e-commerce que rellene automáticamente sin que nosotros tengamos que tener la información en mano, en este caso la tarjeta, y podamos hacer la compra con seguridad. Nos vamos a volver a Ajustes. Y podemos configurar este OneBrowser que es el, digamos, el navegador que os hemos enseñado que tiene por defecto OnePassword. Vamos a ver cómo aquí podemos configurarlo para que en Safari del iPad también funcione. Iniciaríamos nuestra sesión. Si pulsamos a Compartir y pulsamos a Más, podemos añadir OnePassword, que incluso lo podemos poner en primer lugar. Si pulsamos en OnePassword, primero de todo nos solicitará la contraseña maestra, siempre, para que sepamos que somos nosotros quienes estamos encontrando el login. Y aquí directamente podremos pulsar a nuestras credenciales de Google y automáticamente nos va a rellenar el nombre de usuario y la contraseña. Como veis, no hace falta que estemos dentro de la aplicación de OnePassword. Podemos hacerlo también en Safari, en el navegador que queramos. Y esto funciona también en el ordenador y en el iPhone, como decimos. Como veis, es una aplicación muy interesante, muy segura, que os recomendamos en katwin.com.